Hola a todos los antes de Venezuela, les queremos mandar un beso muy grande a todos los expertos, no, a todos los lectores de la revista Bravísimo, les mandamos un beso grande y esperamos volver a ir a Venezuela, un beso grande. Bravísimo, ¿cómo están? Somos Jorge y yo soy Diego de Violeta y queremos mandaros un beso enorme a todos. Hola para todos los chicos que compran y tienen la revista Bravísimo, les mando un beso enorme a la chica de Violeta. Hola Bravísimo, les mandamos un beso enorme, un beso grande, gracias por todo, chao.